¡Buenos días! Voy a coger el bolso porque tengo que comprar en muchos sitios, os dejo aquí, mirad lo que es, pero tengo que ir al chino grande a mirar cositas de Paula para el cumple, que es ya, ya, ya. Luego tengo que ir al Lidl, de ahí me subo al centro comercial a décimas, a por unas camisetas que creo que están por ahí puestas, luego entraré en Alcampo por otras dos cositas, entraré en Pepco para ver lo que hay, si me da tiempo, depende de cómo vaya de hora, porque tengo que volver, entrar en el otro chino que está justo enfrente para el tema del cumple, que ahí hay como más variedad, y al Mercadona, es decir, me voy ya de ya, vamos a coger el coche y os venís conmigo, así que nada, ¡vámonos! Madre mía, no se ve un alma por acá, es verdad que hace frío, llueve igual, un poco bueno, llueve su maravilla, básicamente porque voy de aquí al coche, con mis bolsitas. Bueno, os cambio de planes, no me he dado cuenta que tenía que venir al Lidl primero, y digo, bueno, pues ya que estoy, me meto un momento al Mercadona, que lo tengo como en el otro lado, y ya, nada, si es que además aquí en el Mercadona son dos cosas, o sea, vengo justo por dos porque se acabó el coche, si no ni eso. Espera un momento, señora. Llevamos todos unos pelos con estos aires, ¡unos pelos! Pues eso, nada, al final 30 euros me he gastado, para mí he cogido queso sin lactosa, que ya habéis visto la diferencia de precio, es decir, de pagar 1,70 por 4 quesodoburbos de este llamadlo como os dé la gana, a pagar 1,44 creo que era, 6, pues claro, pero bueno, es lo que hay. Me he cogido solamente 4, no me he dado cuenta que tengo la música puesta y me va a saltar el copio, ¿no? Bueno, voy a coger en el chino, dos macetas de cerámica, una más pequeña que la otra, y voy a intentar hacer un pequeño calefactor. Pues cariño, que está en verde, lo he visto en Youtube, pero vamos, si no la maceta me da igual, porque la voy a necesitar para este verano, para poner mis plantitas y demás, así que, estaba en ámbar, muy ámbar. Y entonces cualquiera hace alguna cosa rara. Así que nada, vamos a ver el corte, este es el corte chino. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué bonito! ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado, qué bonito! Voy a ver si encuentro lo que necesito. Vamos a ver, vamos a ver. Nada, vamos a ver si encuentro lo que quiero. Goma Eva lo primero, eso sí, goma Eva. Es que no tengo muy claro todavía lo que quiero. Aquí hay un montón de estos, y no sé si cogerselo, hay que cogerselo el rosa y el morado seguro. He cogido una plantita que os enseñó Jenny, mi amiga Jenny, del canal JennyGTV. Ha sido entrar, bueno, se le dejaba la chica en el mostrador por no entrar con ella, y la digo, anda, mira, cuatro horitas, así, tienes una plantita, ahora la enseño, con dos patitas, más mono. Ah, yo creo que cogí algo de esto de feliz cumpleaños. Este de aquí está bien para tema cumple, pero es pequeñito. O sea, hay muchas cosas, a ver, es decir, mirad, pero es más pequeñito. Entonces me voy a acercar seguramente al otro luego, porque realmente la quiero hacer un tipo fotocall, es que no sé cómo hacerlo. Ya no enseñaré cómo lo hago. Si es que lo hago, lo sé a ver. Yo lo veo muy fácil hacerlo, pero yo, ¿sabéis que yo de manualidades voy a intentar hacer esto y no sé si me va a salir? Así que, bueno, jodón, me he puesto en buen sitio. ¡Qué grande! ¡Madre mía! Me gusta más grande. ¡Ay, qué mono! ¡Mirad! ¿Qué mono? ¿1,75? ¡Ay, qué mono! ¡7,95! ¡Me encanta! Y mirad, los nomitos. Mami, uno de estos este verano irá para tu casa. ¡Qué monos! ¡Ay, qué monas! 1,50. Están bien chulis. Ya me voy con mis macetas. He cogido dos. Uno no tiene agujero, me va a tocar hacérselo. Espero no liarla. ¿Le viene el agujerito? Pero, ¡ay, qué mono! ¡Mirad! Bueno, pues a ver. Os enseño así porque está... Quitamos a Bumburi. Porque está lloviendo. Me ha gastado 10 euros justos, ¿vale? He cogido una rosa. Una goma eva de estas. Rosas y moradas para la manualidad. En principio yo creo que necesito más. Pero bueno, como no sé tampoco cómo lo voy a hacer, lo cojo así. Un mechero de estos grandes, por cierto, rosa, madre mía. ¡Cheque, cheque! Oye, que funcionaba. Así. Vale, voy a poner seguro, que además esto está guay. Dos macetitas. Bueno, tres. Esta que me ha molado. Esta lleva un poco el bigote. Así, no sé si le veis, pero me lo voy a pintar. ¡Mirad qué mona! Le voy a poner en cualquier sitio, así con las patitas colgando. Esta me ha costado 3,95. Pero bueno, a ver, que realmente mirad cómo es. ¿Vale? Pero está súper chulo. Esto se lo vi, os digo a Jenny. Y luego me he gastado. ¡Uy! ¡Uy! 1,50 en la grande, que lleva agujero. Y 1,10 en la pequeña, que no lleva agujero, pero sí lleva esto. Entonces se supone que le voy a dar como un pequeño plin, golpecito con un martillo y un destornillador. ¡Ay, los palos! Y ya está. Y ya os digo que os enseñaré, con esto y dos velas, cuatro. Lidl. A seguir cogiendo cosas. A ver. Que no encuentro el cacharro del cinto. No me acuerdo. Pan, pan de queso para Alejandro. Espera, voy a poner aquí el bolso, que luego... ¿Veis? Se me mete el bolso en el freno mano. Vale. Es que está lloviendo. No sé si lo podéis ver. Una pasada. Ay, si no hay nadie detrás. Si es que estaba mirando. Mirad. Tengo. No sé si lo llegáis a ver. No. Bueno, da igual. ¡Qué tonta soy yo! Digo, pero este hombre, ¿qué hace? Y no, no es un hombre. A ver. Así puesto. Ay. No es un hombre, no. Es lo del parasol de los chicos. A ver. ¿Me vais a dejar pasar alguno? Sí. Este tiene pinta de majo. Ah, no, claro. ¡Hala! ¡Vámonos! Alídenla por otras cuatro cositas. Que al final, de poco en poco, se hacen mucho. ¡Hala! Vamos a aparcar. Yo no sé el por qué, pero siempre tengo que aparcar en el trozo que no es mío. A ver. Bueno, un trocito. Si hay alguno que cuando va a aparcar ve que hay medio coche en mi lado, soy yo, ¿vale? Me lo decís. ¡Hola, guapa! Mírame lo que haces. Vamos a comprar. Pues nada, me voy a hacer un pozo. No hay pan sin gluten. No hay pan, pero de ningún tipo se está vacío. No hay pan, mirad. No hay. No sé, está como barco. O sea, mirad. ¿Qué está pasando? No lo sé. Pues nada, nos vamos a camaritas, al campos y demás. Había una chica súper maja detrás de mí y le he visto que ha puesto un queso vegano. Y la digo, disculpe, yo la verdad es que, como digo yo, hay que hacer cosas, ¿vale? Y la digo, perdone. Digo, ¿puedo leer un momentito el queso? Estaba simplemente así, ni lo he tocado ni nada. A lo mejor hay gente que dice, ¿de dónde vas tú? ¿Vale? Y... Pero si llevo el cinto, ¿qué me pitas? Este últimamente va tonto. Bueno, y total, ¿qué me dice? Digo, es que me pasa esto y me dice, ¿no puedes tomar lactosa? Digo, yo no tomo ni carne ni pescado. O sea, al revés, no como carne. Le he dicho carne ni pescado. No, no, no tomo carne. Digo, y... Que me he equivocado. Digo, pero me ha sacado intolerancia a la lactosa. Digo, y al gluten. Me mira así, hace... Dice, pues, este queso no lleva de nada, porque es vegano, ¿vale? Pero, si eres intolerante a la lactosa, el queso fuerte, 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 el más curado que encuentres, verás que no tiene prácticamente lactosa. O sea, tiene cero coma no sé cuánto, me dice la muchacha. Digo, así, dice, sí. Y la digo a la chica, digo, ay, pues mil gracias, de verdad. Más que nada, por eso, la verdad que hay gente súper maja y... En fin, hostias. Me cago en la puta. Voy a ponerla ahora. Son trailers de estos tremendísimos. Fíjate, llevan una, dos, tres, cuatro plataformas. Nunca lo había visto. Madre mía, con cuatro. Claro, fíjate, claro, va el especial, uno delante, otro detrás, no como cuando vamos con la gasechada, ¿eh? Hay cosas súper majas. Además, es que, por eso, un chándal, seis euros. ¡Qué mona! Pero Pablo es muy chiquitillo todavía. Esto la quedaría... Esto es la talla dos. Esto es enorme. Nada, mi voz en un pozo. Nada, no hay. Me va a tocar hacerlo. Nada, nada, aquí sigo buscando, buscando alguna cosita que sea tímida. Térmica, le he cogido, mirad qué mono. Para Paulita. 11 euros. Y luego este, que creo que cuesta 8. A ver. El típico peto de faldita, con lo mismo. ¡Me mola! 25 euros, pero va a ser que no. Sí, porque ya solo me queda una tienda. Y en... Si no, grande. Estamos ya en el coche. Al final no voy a ir al Pepco. Porque son las 12 y media. Y realmente, si me voy ahora al Pepco y tal, me voy a liar. Y va a ser que no. Es decir, no tengo ganas de ir. Si voy, gasto. Lo mejor de todo es que en el Alcampo eran 44 euros. Así que si no lo me veis bien, eran 44 euros. Pero tenía 28. Así que he pagado solamente 14 y pico. 15 euros. ¡Ostras! Mira. Pero es muy grande, ¿no? Para el jardín. Vámonos pa' casa. Que justo salgo. Una fórmula de reparto en la puerta. Digo, pues yo tengo que salir. Es que estoy trabajando. Digo, ya, pero no te voy a estar aquí esperando. Justo doy la vuelta. Un trailer. ¡Pipi! Digo, no, pipi. Yo estoy dando la vuelta. Madre mía, de verdad. Los días de agua, lo he dicho mil veces. La gente se pone nerviosa. Os voy a empezar a enseñar las cositas que he cogido de Mercadona, ¿vale? Hay, bueno, hay alguna cosita para los chicos y el resto es cositas también para mí y demás. Mercadona, Lidl, Alcampo y desde los dos bazares lo del cumple y una macetita de patitas que creo que ya os he enseñado. Por 516 gramos de bacalao, 7,71. 256 gramos de lubina, es decir, dos lubinitas, 5,73. 2,65, 8 croissants, a Paula la flipan. Vale, saladitos, 2,50. Lo mismo, entran 24. Luego le he cogido unos petit swiss de Nesquik que me pidió Paula, 1,60. Los 6 petit swiss. Las gominolitas, 1,65. Queso fresco sin lactosa, 1,73. Los 4. Un tapán de carne guerrejo, 2 euros. Por lo tanto, estos sí que los puedo comer. Quesito sin lactosa, 1,68. ¿Vale? Para los chicos, les he cogido dos de estas de fusión galleta Oreo que les encanta. Uno 10 cada uno y lo mismo. Basamos al Lidl y en Lidl me he gastado 32,05. Jamón serrano, que son 90 gramos, 3 euros. La verdad es que esto tenía una pintaza y he dicho, oye, mira, me lo voy a coger. Pechuga de pavo, 2,39. Este es un 93% pechuga de pavo. Luego he cogido los nuggets de pollito, 1,99, entra 12. Galletitas, que son cookies, 1,99. Pone que son sin azúcares añadidos, pone 0,0. Pero claro, 0,0 significa que tiene harina de trigo. Conclusión, yo no lo puedo tomar. Esto para mis niños, 1,85. Esto de aquí, que no deja de ser, a ver si lo veis bien. Sí. Bueno, pues la típica chocolatina en forma de conejito. Mirad, que lo mismo, 1,85. Y estos son huevos rellenos, también, de crema de cacao. Es decir, huevo kinder de toda la vida, con relleno con chocolatito. 1,85. Y vienen cuatro, así tipo hueverita. Y me ha gustado de mala para mis niños. Champiñón, 1,09. Fresón. La verdad es que si no, no sé de qué me voy a alimentar. 3,19. Luego, para mi chico Alejandrito, 1,85. Cada uno, lo mismo. Quesito de este de cabra, que le encanta. Aceitunas rellenas, 2,85. Y vienen seis latitas. Burguesitas estas de merluza y camarones. Que yo creo que me lo voy a hacer ahora. Luego he cogido trigueritos, que estaban más baratos. 1,99. Y lo mismo, vienen un buen fajito. Bacon, 1,95. Y vienen, mirad, sin gluten y sin lactosa. ¡Bien! Por fin, algo que me guste y lo puedo comer. 1,95. Dos calabacines, porque voy a hacer uno para mañana. Para mí, bueno, para el chico. Relleno de atún. En el alcampo he dejado 15,94. Porque tenía un descuento de 28 euros. 8 euros. Nada, esto de aquí. Porque yo juraría que el año pasado la compré algo así a la niña. Y yo no se lo he visto. Esto que me ha costado 12,11,99. ¿Vale? Y me ha gustado sobre todo la camiseta. Que va así con el cinto de brillito. Y la parte de detrás viene lo mismo. Así con brillitos como fuera mariposita. Y me ha gustado. Lo único que la veo larga. Entonces se la voy a probar. Porque he cogido la talla 4. ¿Vale? Porque Paula realmente mide 1,02. Creo que es. Pero yo esto incluso lo veo corto. Para Paula. Y esto largo. Entonces, no sé. Ya os diré. Vale, os pongo ahí. Porque tengo todo puesto. Entonces tampoco es plan de estar tirando las cosas por ahí. Bien. Barrita de pan. Que lógicamente no puedo comer. 0,53. Deli sándwich de cangrejo. Que he visto que sí puedo comer. 1,16. He cogido 2. Lacón. Que tenía mogollón de ganas. También de tomarlo. Y el lacón he visto lo mismo que sí. 2,11. La verdad que esto es muy caro. Pero es que. Al final como digo yo me tengo que alimentar. Es decir. No me amoriríamos. Servilletitas. 200 servilletas. 1,73. Pastel de mármol. 2,63. Los triangulitos estos de queso. 2,29. Esto también ha subido una pasada. Y ahora. Os enseño las cositas que me he cogido para mí. Que puedo comer. Esparraguitos gorditos. Esto con una buena ensaladita. Pues perfecto. 2,79. Esto que son snack de aceituna y orégano. 50 gramos. 50 gramos. 1 euro. 1,67. 100 gramos. De picos gluten free. Guacamole. 1,74. Y ya para acabar con mal campo. He cogido. Espaguetis. De estos lo mismo. Que son 450 gramos de espaguetis. Sin gluten. 1,96. Vas a dejar de 2,79. Sí. Muy caro. Pero que sin gluten. Yo creo que esto ya lo compré. Hace dos años. Mirad. No tiene nada que ver con los otros. Ah, bueno. Y ahora os enseño lo que es comprar el corte chino. Que me he gastado 10 euros justos. Que esta ya os la he enseñado. 3,95. 1,95 el mechero. Que me ha parecido carísimo. Pero bueno. Las dos macetas. Como os he dicho. Una más pequeña sin agujero. Que ahora lo haré. Y otra más grande con agujero. 1,50 y 1,10. ¿Vale? Para hacerlo de la calefacción esa rara. O como se llame. 2 de goma eva. Que no sé si necesitaré más o no. La goma eva me ha costado 0,75. Y ahora. En el corte asiático. He pagado 8,60. Un cortado de huevo. Esto me ha costado 1,40. Los 15 banderines. 3,10. No. No va a hacer Paula la comunión. Por lo menos de momento. Pero esto voy a hacer yo un chanchullo por ahí. Y en vez de poner eso voy a poner otra cosa. Porque si no lo encontraba. Y 4,10. Los globitos de las narices. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguir un día más ahí. Apoyando mi canal. Gracias también a los nuevos. Por empezar este camino juntos. Un besito muy fuerte. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.